¡Mano! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Sácame de aquí! ¡Ah! ¡Mano! 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 ¡Mano, valiendo verga! ¡Ando valiendo verga! ¡Mando! ¡Vamos por los pinches dinosaurios rinosauros! ¡Mano! ¡Ahora sí, pendejo! ¡A pelear! ¡Vamos aquí! ¡Otra vez! ¡Mano! 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 ¡Atrás, atrás, amigos! ¡Me chupa la burra, güey! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Estaba mala, pendejo! ¡Cáchalo, pinche! ¡Ah! ¡Mano! 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 ¡Sácame de aquí! ¡Ah! ¡Túmelo, túmelo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡WTF! ¡Ey! ¡Natalán! ¡Natalán! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Se cayó! ¡Vame, Roger! ¡Roger! ¡Ja, ja, ja, ja!